Tu me tienes Bellacon, 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 Bellacon ¡Ese cabron no te lo hepano! Olvídate de ese cabronاغ que la tiene floja Yo tengo el poder, tu me mira y te mojas Te esperasteud- deposits pa' pelearte en la zona Te la echaste hace media hora y te exploto la rola Y si que ando terco, adicto a tu cuerpo, seguro que esta noche no me vengo Baby, porque como un Adderall yo me concentro Es que la nota que tú tienes yo la tengo Tú me tienes bella con, 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 bella con Olvídate de ese cabrón que la tienes floja Bella con, 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 bella con Con, 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 pa' raparte el con con, saco leche como un red de villacón, el pichote del barrio, la planta del calentón, tu novio no gasta, dámelo un botón, pa' que me juego en una perla si yo tengo un peñón, nada más de velo, estoy como un cañón, tengo un aborigua que me puso diapodo, leche con dulce, estamos en el red y ella me dice San Dulce, yo pago porque ando en un pagani, gato, gato, nunca pido tani, te pincho como tani, bateo como mani, te lo gundí como si un yorki tani, te pincho como tani, bateo como mani, te lo gundí como si un yorki tani, te pincho como tani, bateo como mani, te lo gundí como si un yorki tani, en la mujer es que me pongo, bellacoso, cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo, bellacoso, bellacoso. Después en el Jacuzzi nos damos un shower, el cuarto está arriba en el último piso del tower, Yo estoy pa' T-Pay 24 Hours, muchos te quieren pero no tienen el power Yo estoy pa' T-Pay 24 Hours, muchos te quieren pero no tienen el power Vivimos la película completa, es algo que brinque los culos y las tetas Deja las fotos, no me comprometas, tienes talento cuando en el tubo te trepas No tengo efectivo pero tengo la tarjeta, si tú quieres cash, rompo la caleta Tú me tienes Bellacom, 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 Pulo, 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 Pulo Tú me tienes Bellacom, 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 Bellacom Cuando yo vivo me dicen las mujeres que me pongo... Bellacom Bella coso, bella coso, bella, bella, bella coso Bella coso, bella coso, bella coso, bella coso Bella cos, bella cos, bella cos Bella cos, bella cos, bella cos ConVen hacom Dimelo Luján A lesquiler Che Babby Man El Alfa Latino Gang Gang El negocio socio He's the music